El siguiente programa es apto para todo público. Desde la ciudad que es un sueño de Dios, atravesada por siete ríos, aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su resiliencia, la bella ciudad de Cali, presentamos su programa Metrópoli TV. El análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales, invitados especiales y mucho más. Metrópoli TV, porque la ciudad es la gente. Metrópoli TV, conduce JJ Caicedo. Bienvenidos. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando ir en el Puente Festivo, en el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer pitanguita a Río Frío. Gelatinace en Andalucía. Ah, qué rico. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Lotería del Valle cambia tu vida. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando ir en el Puente Festivo, en el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer pitanguita a Río Frío. Uf. Gelatinace en Andalucía. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Lotería del Valle cambia tu vida. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a Metrópolitev, el magazín de la familia Valle caucana, porque la ciudad es la gente. Hoy iniciamos una nueva emisión, como cada semana aquí en Metrópolitev, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Deseamos que él sea tomando el tiempo, el control de nuestra vida, el control de nuestra situación, de la nación y de todas nuestras emociones, sentimientos, situaciones y en fin. Señoras y señores, hoy tenemos un programa muy especial, porque también tenemos un invitado muy especial que ha hecho historia, o que viene haciendo historia también en nuestro país y que recientemente participó del gobierno del presidente Iván Duque Martínez. A propósito del gobierno, iniciamos con noticias muy nacionales. El gobierno nacional ha anunciado un incremento de 200 pesos en el galón de la gasolina a partir de este primero de diciembre. En algunas ciudades del país se va a sentir, obviamente, este incremento. Para las ciudades de Cali, en consecuencia, quedaría con 10.158 pesos el precio del galón de gasolina. Por otro lado, en noticias locales, vale indicar que el alcalde de Cali ha tenido en las últimas horas críticas por parte de varios sectores de la ciudad tras oponerse a que se construya el Estadio de la América, de uno de los equipos de fútbol más grandes que tiene el país, en inmediaciones de la vía que conduce al municipio de Jamundi. Y críticas muy fuertes que ha recibido no solamente la hinchada americana y el representante, en este caso, del señor Tulio Gómez. Por otro lado, también indicar que el apoyo del ingreso solidario que está por concluir, tal como lo anunció el presidente Gustavo Petro, el último pago será este mes de diciembre. Se espera que sea a partir de la próxima semana. Han anunciado que sea para la segunda semana del mes de diciembre. Cabe recordar que el ingreso solidario fue implementado durante la administración del presidente Iván Duque como respuesta para mitigar los efectos adversos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Mensajes comerciales. Ya regresamos con nuestro invitado. Se trata del doctor Wilson Ruiz Orejuela, doctor en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y precandidato a la Alcaldía de Santiago de Cali. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo, en el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer pitanguita a Río Frío, gelatina en Andalucía, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es buena. Listo, vamos. Valle Siempre Adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo, en el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer pitanguita a Río Frío, gelatina en Andalucía, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es buena. Listo, vamos. Valle Siempre Adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Lotería del Valle Cambia tu vida Muy bien, en una presentación de la Lotería del Valle, un producto original de tradición en el Valle del Cauca gracias a la beneficencia del Valle del Cauca con la Lotería del Valle. Recuerde que cada miércoles juega la Lotería del Valle. Son más de 12 mil millones de pesos en premios y 4 mil millones de pesos al premio mayor. Diferentes ecos, oportunidades para que la gente los vallacaucanos, los colombianos ganen con la Lotería del Valle. Lotería del Valle cambia tu vida. Señoras y señores, nos complace tener aquí en nuestro set de Metrópolitev en el canal C al doctor Wilson Ruiz Orejuela. no solamente es un hombre brillante, es un hombre cabal, es un hombre sencillo, humilde, es un hombre que viene trabajando por nuestro país y que cree que finalmente aquí en la ciudad de Cali pues quiere aportar a la construcción de una mejor ciudad, quiere precisamente postular su nombre a la Alcaldía de Santiago de Cali y estamos hablando del proceso electoral que se vivirá el próximo año. Doctor Ruiz, bienvenido a Metrópolitev, ¿cómo me le va bien? Juan Carlos, saludamos especial a ti, JJ y a los miles y miles de televidentes de Metrópolitev, muy contento de estar radicado nuevamente en la ciudad de Cali, feliz, extrañado el calor y la gente, aquí estamos, JJ. Bueno, si uno googlea un poquito y dice Wilson Ruiz Orejuela y aparece Florida, ¿por qué Florida? Resulta JJ que mi padre trabajaba en un ingenio que se llama Providencia, queda ahí entre Amai y Cerrito, entonces papá toda la vida cortaba caña, caña de azúcar y accidentalmente lo trasladaron para cerca de Florida para arreglar otra parte de un ingenio que se dañó allá y entonces ahí yo nací por accidente y a los tres meses me trajeron para la ciudad de Cali y ahí es donde yo me formé académicamente y laboralmente. Perfecto, doctor Wilson. Doctor Wilson Ruiz, hay una consigna bíblica que dice que por sus obras los conoceréis y con ello queremos significar un poquito de la trascendencia que usted ha tenido o que viene teniendo desde su paso, no solamente desde la academia en lo social pero finalmente ahorita que terminó el gobierno del presidente Iván Duque conocer un poco más de esas ejecutorias que usted desarrolló en el Ministerio de Justicia. Sí, la vida mía JJ fue una vida bastante difícil yo diría que me formé a pulso. Ajá. Mis años se remontan desde los siete añitos diría yo que me acuerde muy bien cuando mi papá llegó una vez a la casa y ya a él le quedaba físicamente imposible ver por mis seis hermanos más y por él y por mi mamá entonces el hombre dijo Wilson le toca irse a trabajar desde los siete añitos y lo va a acompañar su hermano Dermes que en ese momento él tenía once añitos ajá. y nos mandaron JJ a trabajar a la calle a vender dulces desde esa edad he trabajado incansablemente en esa época trabajaba medio tiempo y medio tiempo estudiaba nunca dejé estudiar de hecho JJ yo me gradué en primaria en una escuela pública que se llama León 13 está ubicada aquí en la Diamante ¿no? Sí, cerca de la Primavera ajá cerca de Conquistadores cerca de Villahermosa todo ese sector yo me formé y el bachillerato lo hice de noche en el colegio Navia Varón que queda en la Nueva Floresta de noche se llamaba se llamaba Colegio Cooperativo Simón Bolívar ajá de allí ya yo tenía quince añitos y bien en la Primavera todavía cuando mi papá decidió vender esa casa el barrio en la Primavera y compró un lote en Comuneros 2 y nos fuimos para allá construimos la casa y todo y allá viví casi entre 4 y 5 años y conocí todas las dificultades de JJ yo salía del colegio a las 10 de la noche y llegaba a Comuneros 2 a las 10 y cuarto 10 y media de la noche hasta los mismos delincuentes me cuidaban JJ para que no me fuera a pasar nada ¿durante cuánto tiempo perdó ahí en Comuneros? casi 5 años me formé y tuve los 15 a los 19 años con mucha gente de allá duele decirlo JJ pero muchos amigos míos de allá los mataron murieron como consecuencia de la violencia de las pandillas otros se dedicaron a actividades ilícitas y murieron y salí como un gran bachiller de allí al colegio y me tocó el discurso en el CAN desde ahí yo sabía que mi vida estaba marcada para ¿qué promoción del bachiller? yo soy egresado ayer en el año 87 y luego ingresé en el año 89 en la Universidad Libre y egresé en el año 94 y después me especialicé en la San Buenaventura y sin haberme graduado me nombraron profesor de la Facultad de Derecho uno de los docentes más jóvenes con 28 años arranqué allí y empezó mi vida a despuntar con la docencia con el litigio con los arbitramentos en la ciudad de Cali aquí en Cali me recuerda mucho JJ porque yo recuerdo el famoso impuesto al teléfono que lo estaban cobrando pero infortunadamente ese impuesto no era para lo que se quería cuyo destino debía ser el cuerpo de bomberos voluntarios entonces yo sentía que a los caleños los estaban robando y presenté la acción de nulidad y logramos tumbarla como consecuencia le volvieron más de 50 mil millones de pesos a los caleños también la gente me recuerda mucho con los fondos de capitalización tú te acuerdas que nos llegaba ese recibo de servicios públicos de energía y nos cobraban el 3% bien acudí ante la corte constitucional me fui allá contra el plan nacional de desarrollo y la corte me dio la razón diciendo un momentico es que definitivamente en Cali no puede ser un banco no nos pueden obligar a ahorrar le volvieron más de 120 mil millones de pesos a los caleños también JJ cuando empezaron a cobrar ese impuesto a los gases de los vehículos nos estaban cobrando generalmente cada año vía decreto por el municipio de Cali cuando el código nacional de tránsito decía que había que cobrarlo cada dos años entonces imagínate tú no es el mismo que tú pagues anual a que pagues cada dos años el mismo valor también lo hicimos tumbar pero una cosa JJ que sí me gustó muchísimo y era cuando quería desalojar a los vendedores ambulantes de allí de la plaza de Caicedo los loteros los lustrabotas los escribientes y me apersoné de eso sin cobrar es un peso es como la la condición misma que con tanta dificultad que me he formado que me llevó a que les colaborara y finalmente logramos vía derecho de petición que los dejaron allí entonces digamos que me han conocido mucho en Cali por eso posteriormente fui procurador delegado ante una corte luego fui magistrado y presidente de las cortes de nuestro país y luego me llaman me prestaba un servicio social el presidente de la república y fui ministro de justicia he impartido cátedra en este país JJ más de 25 años no solamente aquí también dicto en el exterior y he publicado 15 textos 14 en responsabilidad de los derechos humanos y tengo mi doctorado con lauden que es una distinción muy especial entonces he decidido a eso estar aquí en la ciudad de Cali a prestarles un servicio si la comunidad bien lo tiene pues así como usted hay otros candidatos o precandidatos mejor porque ya como candidato sería el próximo año creería de acuerdo a los tiempos que establece el código nacional electoral pues hay unas fechas estipuladas para ello donde verdaderamente ya uno dice que es candidato pues así como usted hay otros precandidatos hay también mujeres pero yo diría que en ese ramillete usted es un hombre verdaderamente muy probo idóneo que creeríamos que la ciudad de Cali está en espera de un verdadero líder que extraña doctor Ruiz precisamente en tiempos aquellos cuando usted me decía cuando uno se remonta ya al oriente de Cali en el barrio Comuneros si bien es cierto la vida avanza todo evoluciona pero que extraña usted de esos territorios en aquella oportunidad no solamente esos amigos que ya no están que fueron víctimas también del conflicto que fallecieron como consecuencia pues de ese tipo de conflictos pero que extraña en sí JJ mira que yo nunca dejé de ir al distrito de Agua Blanca porque son los amigos que me ayudaron a formarme siempre me aconsejaban me orientaban mira yo recuerdo que en todas las llegadas al barrio Comuneros 2 había un billar que lo administraba un señor James y allí un delincuente de alto turmequé de alto calado le llamo yo ese de una vez se quedó viéndome yo hasta me asusté y como te parece que este hombre se ofreció en cuidarme como quien dice usted es un futuro para el país y creo que no se equivocó luego me dio tristeza porque lo mataron lo asesinaron ahí cerca de la casa pero era un tipo muy peligroso entonces yo juego fútbol con ellos cada diciembre siempre voy a jugar y de hecho JJ ahora me estoy jugando un torneo allá en Comuneros 2 aquí donde me veo hasta mis 55 años sí, estábamos ofreciendo las imágenes sí, sí yo corro mucho y yo subo las tres cruces me corro la 10K con la policía soy un deportista de tiempo completo y trato de cuidarme mucho porque tenemos que darle un buen rendimiento a la ciudad de Cali y al país yo extraño mucho a mi gente porque yo recuerdo a doña María del barrio Comuneros esta señora a veces me veía llegar yo mojado porque repito no había transporte desde el barrio no había floresta Comuneros me tocaba caminar y a veces llovía me sentía muy mojado y esta señora se levantaba me daba un tostadito con agua pero en la caliente a esa hora esa señora fue una de las que promovió el movimiento SOS Cali o SOS me insistieron y obviamente con el abuel mío pues finalmente lo presentaron es un SOS para salvar a la ciudad de Cali y JJ SOS SOS Cali doctor Wilson cuando cuando una 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 persona un servidor público obviamente asume una una posición una dignidad en este estado societario en el que estamos pues hay un juramento de rigor y en ese juramento de rigor se menciona la palabra Dios hablemos un poquito de ese significado ¿qué significa Dios para usted? definitivamente JJ yo siempre he sentido que tengo un ser espiritual que me acompaña y soy una persona muy creyente te quiero decir que para mí nada se hace de casualidad para mí siempre hay un creador del mismo y siempre me han cuidado muchísimo es como el quito sin tierras como un reflector que te vive iluminando el camino para donde debes coger te pongo varios ejemplos visito a Agua Blanca a un hermano mío a mi hermano Hermes trabajaba en Cuáquer y él tenía yo le pongo unos 19 añitos y yo tengo unos 16 o 15 hasta de que lo roban le pagan una puñalada cerca de la Inglis casi lo matan eso para mí fue traumático ver a mi hermano botando sangre y corriendo por un hospital con eso a mí nunca se me olvidará y cuántas veces a mí no me ofrecieron vicio me intentaron atracar otro día mira ahí en Comuneros dos estábamos jugando rana o sap tenía pues 18 añitos 19 cuando se fue la luz y cuando volvió nuevamente la luz había una cantidad de gente de la invasión allí y nos encendieron de una veja machete y un amigo me metió la mano y lo cortaron entonces yo siempre he tenido como ese ángel que me acompaña soy una persona que no me puedo quedar dormido JJ sin antes orar sin antes rezar y cada que me levanto le doy gracias a Dios por el nuevo día que se presenta soy una persona muy convencida de que desde luego Dios siempre lo acompaña a uno uno a veces se molesta porque JJ las cosas no le salen como tú esperas pero estoy seguro que siempre Dios está dispuesto a perdonarnos y a continuar la vida que siempre yo he tenido puestos muy delicados muy delicados mira yo me acuerdo cuando estaba de magistrado y le dimos al país una estadística escalofriante JJ a más de 17 mil abogados sancionados porque se quedaban con el dinero los clientes por irregularidades por cometer falsedades faltar a sus deberes más de 2.500 fiscales y jueces sancionados de nuestro país siempre he actuado con mucha contundencia siempre apegado al estado social de derecho de la ley que es lo que nos rige como país así es pues Dios siempre ha estado de su lado por lo que ve doctor Wilson Ruiz pero también hablemos de la importancia de ese núcleo tan importante dentro de la sociedad que es la familia hablemos un poco más de escasado cuántos hijos si JJ primero yo soy el quinto hijo de la familia soy el menor de los hombres no sé es que algo algo por dentro me impulsa porque a mi me tocaba hasta defender a veces a mi hermano el mayor cuando lo intentaban pegar en la galería de Santa Elena porque él manejaba una carreta y yo siempre salía a defenderlo a él es como como una forma de ser que siempre he tenido a que uno tiene que tratar de ser muy ecuánime equilibrado y tener fortaleza y tengo esos hermanos apenas somos dos profesionales JJ que hay mi hermana Livia que actualmente trabaja en la contraloría y del resto de mis hermanos infortunadamente ninguno más es profesional tengo uno que es taxista que lo quiero mucho mi hermano Carlos Hogar que es mi hermana Janet Hogar mi hermana Emilet Hogar mi hermana Carmen Hermes que trabaja en la fiscalía que es bachiller y estoy yo mi familia tengo cuatro hijos JJ uno que vive aquí en la ciudad de Cali que trabaja en la fiscalía está en puerta de graduarse y del matrimonio que tengo con mi señora Alexandra hay tres muchachos allí que es Sebastián que tiene 21 añitos Santiago que tiene 18 y Natalia que tiene 14 Dios nos ha bendecido con tener una esposa y unos hijos tan maravillosos que yo cada día que los veo le doy gracias a Dios de que son sanos son muy buenos muchachos jamás les he tocado JJ porque todo el país me conoce yo te decía ahora previamente a esta entrevista yo en Cali tengo más de 10 mil exalumnos más de 20 mil en todo el país ningún alumno puede decir que uno era maltratado como tampoco ningún hijo mío me puede decir que era maltratado ¿por qué? porque es que lo que tú enseñas son con tus actos ¿de qué manera es correcto? es muy sencillo te pongo un ejemplo uno de los problemas que más azota Cali a Colombia es la corrupción ahí me respetan tanto JJ que a mí nadie se atreve a ofrecerme nada nada absolutamente nada en los cargos tan delicados que he manejado entonces yo me acuerdo de mi hijo Santiago que ese niño tenía ponle 8 añitos como máximo y estaba yo en el barrio Iguabal ustedes vivían en Iguabal JJ vivía en Primavera vivía en el sitio Agua Blanca en el Treo en el Iguabal en Colón en Vipasa yo he recorrido mucho muchos sitios de Cali entonces man ya mi niño que me compraran en un momentico algo a la tienda a 200 metros sin perderlo de vista y llegó contento saltando porque el de la tienda le había encimado una plata o sea le había dado más de vuelta y yo le dije bueno Santiago pero no papá estoy feliz que porque me dieron mal y no ve y devuelve eso no es tuyo esa plata la va a perder el de la tienda ah tiene razón papá se devolvió ese niño tú crees que va a volver a cometer una irregularidad jamás jamás entonces digamos que los valores JJ empiezan desde la casa y nosotros que somos formadores de conocimiento también tratamos de seguir ese ejemplo con los estudiantes de derecho de diferentes facultades que uno les da instrucción como tal es la forma de no corregirlos hablándoles escuchándoles mira por ejemplo el mayor ya va a graduar aquí en Cali de abogado se graduó en mayo el año que viene Sebastián tiene 21 añitos y está en quinto semestre de comunicación social el de 18 ya me arranca la carrera también sin decirles absolutamente nada la iniciativa de ellos porque viene el ejemplo del papá que ha sido una persona que se ha esforzado con mucho mira en comuneros 2 ya que tocabas el tema ahorita cuántas veces no cortaban la energía por ser un barrio tan pobre en comuneros 2 y me tocaba con una vela JJ hacer mis tareas lágrimas de sangre me tocaba botar pero siempre cumplía con mis deberes ¿por qué? porque es la responsabilidad que uno tiene y siempre me di cuenta JJ que iba a lograr grandes escaños en el país nunca pierdo la esencia de la sencillez la condición como ser humano tú recuerdas ya veo esas imágenes ahí centros de reclusión de nuestro país visitan más de 50 cárceles los internos se los internos se 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 sorprendían decir como un ministro de justicia viene a hablar con nosotros acá Valle de Lili en estos muchachos de menores de la penal de penal adolescentes todo o sea a mí me encanta eso ayudar a las personas y darlo todo que es lo que Dios lo ha mandado a uno a la tierra para ver cómo le podemos servir a las personas doctor Wilson Ruiz pues el tiempo en televisión es un poco corto ya me están diciendo por acá por el apuntador que tenemos algunos vamos a unos compromisos porque finalmente vamos a conocer un poquito de la campaña del doctor Wilson Ruiz después de estos mensajes comerciales muchas gracias hola ¿qué estás haciendo? buscando andir en el puente festivo en el valle encontrado lugares maravillosos es que el valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio eso encontré que rico ir a comer pitanguita a Río Frío gelatina en Andalucía uff choladas en jamundí no ya me dio fue hambre organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es buena listo vamos valle siempre adelante gobernación del valle del cauca valle invencible hola ¿qué estás haciendo? buscando andir en el puente festivo en el valle encontrado lugares maravillosos es que el valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio eso encontré que rico ir a comer pitanguita a Río Frío gelatina en Andalucía uff choladas en jamundí no ya me dio fue hambre organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es buena listo vamos bien estamos con el patrocinio de la lotería del valle que juega cada miércoles 12 mil millones de pesos en premios y 4 mil millones de pesos al premio mayor lotería del valle cambia tu vida doctor Wilson Ruiz en política hay que hacer muchas alianzas para poder llegar finalmente a la meta estamos en un momento coyuntural no solamente a nivel de la ciudad sino a nivel del país y usted lo ha remarcado ahora precisamente que el cáncer el peor cáncer que tenemos nosotros es la corrupción de que manera uno se blinda ante este tipo de acciones sabiendo que estamos haciendo política mira mi padre JJ como mi señora madre son dos campesinos ninguno de los dos sabe leer ni escribir por fortuna las tengo con vida es decir nunca empecé a dar una escuela en Colombia ni en ninguna parte mi papá me dice una frase tan bonita que siempre me quedó me dijo mire usted para qué va a recibir un soborno si es mucho le va a tocar andar con escoltas para toda su vida y se le fue su platica y si es poquito para qué son cosas que se me han metido en la cabeza todo lo humildemente que yo he conseguido JJ ha sido con mucho esfuerzo con mucho trabajo ya ha atacado muy duro la corrupción por eso tengo muchos enemigos no solamente a nivel local nacional sino también internacional con los cargos que he desempeñado pero seguiré dando todo por Cali por el país hasta donde me ponga hasta donde Dios me tenga con vida yo sería incapaz escúchela bien JJ de irme de paseo irme en un crucero irme fuera del país sabiendo que me estoy aprovechando de los más necesitados es que los recursos públicos no son de uno son recursos sagrados son sagrados tú crees que una población como Cali que tenemos tanto y tanto niño necesitando comida educación yo creo que uno tiene que ser muy cínico y descarado gastarse los recursos públicos para eso entonces lo que te quiero significar con esto es que a mi no creo que la gente se atreva a decirme nada primero porque soy un profesional que me he ganado la vida así trabajando muy duro y no necesito eso la verdad y segundo quiero servirle a Cali y demostrar que los 5 billones de pesos que nos dan anualmente sirve para eso para poder ayudar a la gente que más nos necesita JJ así como yo lo logré que salí de barrios tan pobres como un hijo maya de Cito Agua Blanca de la Primavera de todos esos sectores tan pobres quiero también dar la oportunidad a miles y miles de jóvenes lo primero que hay que atacar JJ es la seguridad pero es que la seguridad JJ no es de la policía solamente ahí tienen que estar la policía y el alcalde tercero los jueces y cuarto la ciudadanía ser un frente común para poder sacar la ciudad esto es una ciudad que no tiene gobernabilidad aquí no hay autoridad aquí la ley se la pasan por la paja la gente no respeta absolutamente a nadie hombre otrora JJ uno extraña esa educación de las personas ese amor que sentía mira yo te recuerdo en mi cabeza cuando me subía en un bus y veíamos una señora en embarazo y uno se levantaba señora por favor tome asiento un anciano por favor siéntese la gente respetaba la fila hoy en día no es el que primero llegue es la intolerancia uno ve como se atacan unos a otros porque es que no hay autoridad y cuando usted como alcalde no representa la autoridad la gente hace lo que le da la gana y el segundo elemento que nos ganamos con la autoridad JJ si no tenemos empleo o sea tenemos que darle empleo a todos los miles y miles de jóvenes de las partes más pobres porque tú con empleo das educación tú con empleo mantienes a la gente ocupada no hay ociosidad ese sería el segundo elemento que hay que atacar y lo otro es secundario como sería la malla vial y cosas de estas imagínate hay muchos empresarios hablan conmigo y me dicen si logramos el objetivo con usted vamos a cada uno a adoptar una escuela mira yo fui a la escuela león antes de que te comentaba y el colegio cooperativo de Simón Bolívar me dio tristeza amenazan ruina JJ y con los empresarios que fui me vieron tan preocupado que yo dije que tristeza esto no es nada como yo me levanté me dijeron no me preocupe que vamos a ayudarle a arreglar su escuela y su colegio eso es un acto lindo que vamos a hacer independiente de cualquier cosa porque yo nunca aspiro a un cargo de elección popular la primera vez que aspiro porque los cargos que he tenido los he tenido con mucho mérito y con mucho esfuerzo académico que todo el país le consta como litigante también doctor Wilson usted como ve la gestión del gobierno del presidente Petro en este momento no mira yo soy de los que digo que uno nunca puede juzgar un gobierno que apenas empieza este gobierno lleva tres meses va llegando a los cuatro meses escasamente y la gente siempre requiere una oportunidad cuando yo fui magistrado a mi no me podían juzgar a los tres o cuatro meses cuando fui ministro tampoco me pudieron juzgar en el tiempo cuando fui profesor tampoco hay que esperar que definitivamente la transformación se dé definitivamente él prometió unos cambios y son los cambios que se están dando esperemos a ver hasta donde va a llegar esto estamos terminando nuestro programa Metropolitv con el doctor Wilson Ruiz Orejuela doctor en derecho y precandidato a la alcaldía de Santiago de Cali doctor pues un SOS por la ciudad de Cali y finalmente el mensaje para los vallecaucanos para los caleños en especial para que la acompañen para que vengan acá y se sientan que están con ese sentido de pertenencia de sacar nuestra ciudad adelante mira JJ primero soy un hombre pacifista soy un hombre de no violencia yo le digo a todos los caleños vallecaucanos y el resto del país definitivamente tenemos que manejar la palabra tolerancia y eso es lo que yo veo en Cali que la gente no se soporta ni con el otro yo creo que eso es fundamental para poder que la sociedad avance lo segundo que te quiero decir es que yo nunca estoy en desacuerdo con la migración de otras personas a nuestra ciudad claro que son bienvenidos gente del departamento del Cauca que viene por acá hasta por el litoral pacífico por Manaventura gente que viene de Nariño gente que viene de tantas partes del país y del mundo pero hombre que la ciudad vuelva a ser nuevamente yo soy dueño con eso JJ yo quiero mucho a Cali porque le debo absolutamente todo mi primaria mi secundaria mi universidad mi posgrado todo se lo debo a él y tenemos que volver a querer JJ a la ciudad que sea la ciudad cultural que Medellín nos copió que tanta gente de Sudamérica nos copió esta era una ciudad modelo tenemos que volver entonces la gente que va llegando aquí hagamos la que quiera la ciudad hagamos la respetar de parte de ellos pero no con violencia ejemplo si se me cayera un papel aquí ah no eso hace parte de la basura no pasa nada no estoy contribuyendo a hacerle un mal al daño ambiente yo lo recojo y la gente va viendo eso tu actuar hace cambiar a los demás doctor Julio muchas gracias por estar aquí en Metrópolite JJ también gracias por todo ese espacio me sentí muy bien y saludos nuevamente a los miles y miles de televidentes de Metrópolite seguramente en la medida de la dinámica de su campaña donde se plantean algunos ejes temáticos para el próximo año esperamos también contar con usted por acá en este programa gracias a Giovanni y a su equipo de trabajo hasta una próxima oportunidad que el señor les bendiga feliz tarde y feliz tarde para todos desde la ciudad que es un sueño de Dios atravesada por siete ríos aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su resiliencia la bella ciudad de Cali presentamos su programa Metrópoliteve el análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales invitados especiales y mucho más Metrópoliteve porque la ciudad es la gente Metrópoliteve conduce JJ Caicedo bienvenidos